El último capítulo de Entrenando con Diego Costa Nos ha dejado una serie de detalles que vale mucho la pena compartir La cosa comienza con un Costa tranquilo, quizás demasiado Siguiendo las órdenes del profe Ortega No pasan ni dos minutos hasta que le vemos hacer este gesto Un rostro de lo más pillo Como diciendo, me sé de uno que va a debutar mañana Mientras el otro flamante fichaje Lo lleva con mucha más calma El hispano-brasileño sigue haciendo de las suyas Se parte mientras estira con Augusto y con el canterano Keiri Y ahí nos deja la primera demostración del boxeador Costa Algo que se repetiría constantemente a lo largo del entreno Vieto fue la primera víctima Pero lo cierto es que nadie se libraba de los ataques del lagarto Ni siquiera el pobre andamio Y luego está la versión más peculiar Del rey de la jungla Diego Tarzán Costa El delantero está como un auténtico toro Tanto que hay veces que se pasa de frenada Ante la atenta e incrédula mirada de Vitolo Hasta bromea con el Cholo Quien se ríe y le termina tirando el cuero A esto se le llama un jugador con hambre Y con ganas de debutar Vitolo y Costa ya están listos para su estreno Tengan mucho cuidado porque el rey de la jungla futbolística Ya está listo para jugar ¡E collaforio!